AUSPICIAN, Actualidad Agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea-Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992. Superficie de cebada y trigo. Con un leve aumento en la superficie de trigo, en detrimento de la cebada, el área ocupada por los cereales invernales en la campaña 2019-2020, en el sudeste provincial se mantendría con respecto al ciclo anterior en 2,55 millones de hectáreas. Para los especialistas, el reemplazo de superficie entre ambos cereales en la zona norte y centro deriva principalmente de la diferencia de precio a favor del trigo y facilidades a la hora de comercializar la producción. AUSPICIAN, Actualidad Agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea-Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992.